Vamos a darle un poquito de caña a Elden Ring. Y de amor a Elden Ring, que queda nada, tío. Salió una entrevista que le hicieron a... ¿Cómo se llamaba el tío Elden Ring? No el director, sino el que salió el otro día en una entrevista. Bueno, un currante de ahí, de Front Software. Hay un vídeo de una chica, una japonesa, que le hace una entrevista y le hace un huevo de preguntas al tío. De preguntas de los fans y todo. No sé si lo habéis visto. Es un vídeo de 40 minutos, os lo pasé por el chat, no sé si lo llegasteis a ver o no. No de bien entero, porque 40 minutos da para mucho. Y aparte, ahora ya estamos en una era que es un momentito que... Ya empieza esto a ser un poco spoilerable. Ya, ya, que queda tan poco para el juego que dice... Estamos en recta final. No quiero saber tanto. Quiero disfrutarlo, quiero jugarlo. Bueno, se han hablado de cositas, como el tema de la dificultad y algunas cositas más. Bueno, el tema de la dificultad dijo que sería más accesible a los jugadores. Es que seguro que hay más gente, más tanto por ciento de gente que termina el Den Ring que los otros juegos. A mí lo que me gusta de Miyazaki es que es un pedazo troll de tres pares de cojones. Que sea más accesible, no quiere decir que sea más fácil, que también lo ha dicho esto, ¿eh? Lo que pasa es que seguramente habrá alguna rutilla por detrás que puedas escabullirte de tres o cuatro boxes criminales. Pero que el juego será puñetero, segurísimo. Yo estoy convencido, o sea, eso no me preocupa, ¿sabes? Es que hay algún truquete que puedas convocar peña. Es que, al fin y al cabo, es lo que se habla siempre. Dark Souls no es un juego súper mega difícil. Lo que pasa es que es un juego que requiere cierta dedicación y atención. A mí me pegó una hostia en la cara Dark Souls, ¿sabes? A mí también, ¿eh? A mí también. Es que me dejó fino, o sea, te dije, ¡hostia! A mí también. Hoy estaba leyendo, no sé en qué página, una especie como de retrospectiva de todo el tema de Front Software y de cómo apareció Demon's Souls y de cómo Miyazaki no era nadie dentro del estudio. Y Demon's Souls estaba en las últimas, iban a cerrarlo porque aquello no tenía buena pinta y el tío se metió y lo levantó, pero que incluso en Japón, bueno, esto ya es historia, no vendió mucho e incluso los de Sony dijeron, esto es una mierda, esto no lo sacamos en Occidente. Pero luego las importaciones se dispararon, al final lo sacaron y bueno, todo ya es historia. Pero un poco la gracia es que este señor, pues en cierta manera yo creo que lo que hace en Dark Souls y en todos sus juegos de su saga es traernos el estilo de gameplay antiguo. Los juegos antiguos eran mucho más difíciles. Y en cierta manera, si a mí me enganchó, me quedé allí y quedé, ¡hostia! La muerte con Dark Souls, es que en esa época en que todos los juegos iban a ser súper accesibles, facilones, súper largos y súper carotes y tal, este hombre salió en plan aquí, ¡ale! Ahora os vais a cagar. A mí esto me encantó. Y a mucha gente, especialmente los más veteranos, nos sentimos como un portal, un viaje en el tiempo a cuando los juegos eran puñeteros, eran más cortitos y tenían que ser cabroncetes. Porque si no te los pasabas en una hora, ya tomas por culo el juego. Pero bueno, no me enrollo mucho con esto. No, sí, estamos aquí para enrollarnos realmente. Lo que tú decías, el tío salió diciendo eso, lo que ya hemos hablado. Que para que sea más fácil tendrás las invocaciones o podrás jugarlo online con colegas, lo cual será más fácil. Y también dijo que había una serie de dungeons, que había como dos tipos de dungeons. Unos como más difíciles y otros como más fáciles. Y que se ve que los más difíciles son escapeables. Si quieres no hacerlos, creo que no es necesario hacerlos. Y una serie de información y unas cositas más, pues que mira, te llaman la atención. Creo que ellos han intentado jugar con el doble filo de tener contentos a los fans de la saga. Y a los nuevos. Y intentar hacer que la gente se meta en el mundo de From Software. No olvidemos que mucha gente que juegue al Elden Ring por primera vez y les gusten, se acaben el juego y se queden con ganas de más. Es muy probable que tiren de ventas de Dark Souls 3, Dark Souls 1 y Sekiro y cosas de estas. O sea, creo que Elden Ring puede incluso impulsar lo que son las ventas otra vez de Dark Souls y los juegos de From Software. Seguro, yo estoy convencido de ellos. Hay mucha gente que desconoce esto. Yo estoy seguro que muchos de nuestros colegas, pero muchísimos. O sea, diría que la mayoría de ellos no conocen la saga Souls porque no la han probado y no han probado lo que es el reto de jugar a estos juegos. Y engancha, es una cosa que engancha al final. Pero tengo colegas que quieren que este juego sea el primer juego de From Software que prueben jugar, ¿sabes? Es que sea el inicio. Y lo están consiguiendo, ¿no? Por el marketing que tiene, por ya la fama que tiene From Software y porque el juego, tío, es que se ve muy... Yo es que tengo mucha fe en este juego. O sea, creo que va a molar mucho. Es que... Se gana así aparte. Si te gusta este juego, si tú lo juegas y te mola este juego, aunque sea un 10. O sea, pongamos ahora mismo que en comparación esto es un 10 y Dark Souls 3 es un 7, por ejemplo. Si tú juegas este juego y te mola el rollo, cuando pases a Dark Souls es que te va a gustar porque es que han envejecido muy bien. Demon's Souls para PlayStation 5 es genial. Es un remaster perfecto. O sea, si tenéis una Play 5, ya estáis tardando en pillaros el... Bueno, por mí el gran exclusivo de Play 5 hasta el momento, que es Demon's Souls. Pero bueno, yo me repito en que Miyazaki es un pedazo de troll bestial. Os van a dar... No esperéis entrar a Elden Ring en plan... Hostia, es más accesible, qué guay. Me traigo al abuelo y nos vamos de picnic. No espero eso. Voy a desconfiar hasta de mi sombra, Jules. Hasta de mi sombra voy a desconfiar. No, va a haber hostias como panes. Lo que pasa es que ahora habrá muchos más panes, muchas más hostias y podrás irte. Claro. Seguramente al ser el mundo abierto podrá ir a... Será más rollo Steel también. Podrás agacharte e intentar pasar por aquí y por allí. Exacto. Es lo que comenta, es lo que comenta. Que al ser el mundo abierto también tienes más opciones y también tienes más oportunidades de... Bueno, pues probar esta zona, ver que dices, hostia, aquí por aquí no paso. Irte a otro lado y mejorar un poco y luego volver y bueno, tendrás más opciones, desde luego. En cierta manera, ya eran así los juegos de Dark Souls, ¿eh? Siempre han sido bastante abiertos, aunque sean lineales. Ahora llegas aquí y dices, hostia puta, esto no me lo paso, pero aún me queda un sitio para abrir aquí. Hostia, pues había otra zona. Por zonas, por zonas. Aquí será, bueno, yo me imagino todo mucho más vasto, ¿no? Bueno, no, pero... Y el componente de historia pues me hace mucha ilusión. Ya cuando vimos solo el trailer este que está poniendo delante de aquí, es impresionante, ¿sabes? Que el juego tenga más historia y tal. También hay una noticia de Brandon Sanderson, que es un escritor muy, muy famoso de fantasía, que dice que en plan, oye, no entiendo por qué George D. R. Martin ha sido participado en el The Ring, porque no le gustan los videojuegos, y el tío lleva jugando a juegos de From Software pues toda la vida. Claro, el tío además dice... Aquí, 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 yo, 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 no, tú no. Y además dice que un tío que escribe artículos de la NFL en el diario... Es que es un crack, Brandon Sanderson, yo soy muy fan de él. Mira que leía antes Canción de Yellow Juego de Martin y tal, pero luego Nacidos de la Bruma me encanta, es una saga que me encanta, que recomiendo un montón. Y luego el Archivo de las Tormentas, el Antri dicen que es muy chulo, o sea que, y escribe libros como churros, ¿sabes? Yo no sé cómo lo hace este tío, pero es uno de los libros muy amenos, muy fáciles de leer y que enganchan. Y tiene unos momentos de hype, consigue hip, o sea, llevarte al momento culmen del libro, ¿sabes? Del momento culmen del héroe, del momento culmen de rollo Son Goku, Transformarse por el Guerrer, pues aún más. O sea, yo he tenido momentos con este autor de levantarme de la mesa y decir, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, y le volver a leer, hostia, no puede ser, no puede ser, y hacerle foto y digo, esto es un momentazo, esto es un momentazo. Guay, guay. Mola, mola, mola. Es decir, yo creo que George R. R. Martin, no voy a decir que está sobrevalorado, ¿vale? Pero como que todo el mundo lo conoce y tal, y ha sido una herramienta un poco de marketing para Front Software. En la entrevista le comentan esto, y es una de las primeras preguntas que le hacen. Y el tío básicamente dice que George R. R. Martin lo que hizo fue crear como un pasado, ¿vale? Sí. O sea, él no ha escrito el guión del juego, ni mucho menos. Él se hizo una paja mental, el tío se ve que cogió, leyó Berserk, por tercera vez seguramente, y dijo, bueno, pues ahora voy a decir que aquí hay unos árboles y tal, no sé qué, y que del pasado los semidioses se juntaron con tal, no sé qué. Y George R. R. Martin al final lo que ha hecho es un poco el lore pasado, y la historia del juego seguramente han hecho los de Front Software. Yo creo que son más un reclamo de marketing, decir que el creador de Juego de Tronos ha estado metido en este juego, precisamente para el público que no está hoy en día en la saga Souls, para llamarle la atención, ¿no? Hostia, es el juego del que hizo Juego de Tronos, ¿sabes? O sea, al final la prensa es esto, ¿sabes? O sea, la prensa al final es esto, o sea... No, pero me mola la noticia por Brandon Sardinson, ¿sabes? Porque es un puto crack y lo comenta ahí, suelta la coletilla y me hizo mucha gracia. Está muy bien, pero que le metan un poco de caña al tío ese, al Martin. Yo la verdad es que estoy bastante contento, ¿eh? Cuando se le da noticia de que el Martin iba a formar parte del equipo de lo nuevo de Front Software, es que yo no soy muy fan de Juego de Tronos, y ahí lo dejo. Y me dio como, hostia puta, y que me tiran abajo la serie. Ay, 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 la saga, que me la desvirtúan. Y que ahora resulte que él solo ha puesto la parte más antigua de la historia y tal, y pues bien, 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 estoy contento. Porque, ¿eso qué quiere decir? Que la japonesa la está salvada, ¿ok? Es que os digo una cosa, tú coges Juego de Tronos, o sea, para hacer Juego de Tronos, hacer Juego de Tronos es muy fácil, ¿eh? Tú coges cualquier culebrón venezolano, cualquiera, ¿eh? Os lo prometo, cualquier culebrón venezolano, y sustituís a Rigoberto y a Juan Alberto y a Topacio, las sustituís por nombres, el hijo de tal, el heredero de tal, no sé qué, no sé cuántos, y le ponéis un poco de épica entre una historia y la otra, con caballeros, y es un culebrón venezolano, ¿eh? No es otra cosa. El licenciado legendario llegó. Pero bueno, tampoco hay que... Man, creo que a todos nos ha dado muy buenos momentos Juego de Tronos, y bueno, pero es verdad que han envejecido un poco más, las últimas temporadas han sido muy flojas, y veremos dónde quedan los libros, porque en los libros aún quedan... Bueno, si los llega a publicar, es que es una cosa que... Es muy cachondo esto, ¿eh? De que tienes una saga de libros, esto lo veo en ciertos animes o en ciertos mangas, que van continuando, sale una... Sale la serie, la serie pasa lo que es el original, y luego el original cuando tiene que continuar se va a tomar por culo, no tiene nada que ver con lo que ocurre en la serie, en la parte de la tele. Y es una pasada. Hay algunas series, la de I'm a spider so what, que me estoy quedando flipado. No tiene nada que ver, he llegado a un punto el anime con el manga. Eso pasa mucho en anime y manga. Ojo, una cosa que Mascatrón comenta en el chat, que supuestamente el señor Martin también puso o creo los enemigos del juego, ¿no? Yo le diría que un no rotundo. Si has jugado a cualquier Dark Souls, ves a los enemigos y dices, coño, esto lo reconozco, ¿no? Esto es muy japonés, y además puedes decir lo que tú dices. Este bicho... De hecho, este de aquí que tengo ahora mismo, esto es Zot el inmortal. Este tío de aquí. Este es Zot el inmortal de Berserk. Le pongo una pausa. He ido a la peluquería, sí. Pero esto es Zot. Sí, lo que pasa es que hubo una noticia, yo sé a qué se refiere Mascatrón, que comentaban con George R. Martin, que hablaba que ya había terminado su trabajo hace tiempo y tal, y que Front Software le enseñaba a George R. Martin los enemigos y los principales enemigos del juego, para que él también se inspirase, ¿no? Pero era en plan un trabajo cruzado. Pero Martin no diseñó los enemigos, no ha diseñado los enemigos. Y como dicen Dante y George, pues está muy basado en el mundo de Berserk y en el mundo ya de Front Software. Es que mirad, mirad, mirad. He puesto a Zot en las imágenes, y es que vamos, es que para mí es Zot el inmortal, el pavo, ¿sabes? Incluso la postura, la ves y dices, hostias, es que es Zot, ¿sabes? Luego Zot podría decir que era su primo, igual cuela, pero no, ¿eh? No, pero a mí personalmente me gusta mucho esta inclusión de este pelazo que tiene. Es brutal, tío, me encanta. Es genial. Está guapísimo este video. De hecho, si habéis leído Berserk, para mí Zot el inmortal es un personaje que me marcó muchísimo. O sea, me marcó muchísimo. De ser como lo más odiado a ser algo como, hostia, como mola el rollo que tiene el personaje este. No sé. Podemos cambiar un poco de noticia, ¿no? Sí, pero espera, un último detallito, si quieres, ya para ir cerrando. Yo creo que este señor lo que ha hecho es que ha puesto una historia, así en plan conceptual, los de Front Software la han cogido, la han japonesado, ¿cómo sería? ¿Japonizar? ¿Japonizar? Sí, sí, sí. Y todo esto de que existía la reina y Elden Ring estaba entero y robaron la runa de la muerte, es chulo, pero es como poco japonés. Esto suena más al Señor de los Anillos y ves aquellos jinetes que salen pitando por el bote. Y la polichis. Sí, 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 sí. Pero bueno, no tengo la más mínima duda de que al final vamos a ver cosas muy raras. ¿Os habéis fijado en el inicio del vídeo, este último, que sale, no sé si es la chica que luego te subía los niveles, que le falta un ojo, que en el vídeo se veía, pero es que ahora ya tiene cuatro brazos y tiene dos caras. Ya. ¿Os habéis fijado? Sí, sí, sí. Esto no es del Martin. El Martin habría puesto un dragón. No, no, esto es un Dark Souls, es decir, la tía que le falta el ojo, la muñeca, es como una muñeca también, como la del Blue Born, tío, al final es una muñeca. Estoy poniendo también aquí una imagen de fondo de los árboles de Berserk, que es que también ves los árboles y dices, coño, es que es... Sí, 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 eso es. Qué maravilloso. Y realmente espero que al final en los créditos de Elden Ring yo espero y deseo leer un gracias al creador de Berserk. O sea, me emocionaría mucho. Si quieres hacemos una apuesta, pero esta vez yo apuesto lo otro. Yo apuesto lo que queda, bueno, lo que queda es una megacena a que en los créditos de Elden Ring hay un homenaje a Kentaro Miura. Yo también, yo también, ¿eh? Yo también. Lo que pasa es que a ver quién apuesta contra nosotros. Es porque es asunto. Sí. ¿Y un posible NPC o guiño así? También, también lo habrá, también lo habrá. Bueno, en el momento en que... Sí, pero que toda la saga en cierta manera estás canalizando su obra, ya meterlo como un NPC ya es en plan... Pero ahora es como ya decirle oye, tío, Kentaro Miura, gracias por todo lo que has hecho, tío. Y en el más allá te damos las gracias, ¿sabes? Igual un DLC, en que sea el boss final o algo así, pues tampoco me estallaría. Ya. Otra pregunta de Mascatron es saber si han confirmado la duración del juego. Y sí, en la entrevista dicen que tendrá unas 30 horas de duración si haces las misiones principales y vas a terminar el juego. Pero que obviamente es rejugable, porque tendrás, como siempre, los juegos de From Software y muchos juegos hoy en día que lo están añadiendo, el nuevo Game Plus, con todo con más dificultad. Y luego también habla mucho de que, claro, jugar el juego siendo mago o jugar el juego siendo un guerrero, no tiene nada que ver. Y doy fe de ello porque yo me pasé el Demon's Souls siendo mago y está overpowered. O sea, está chetadísimo el mago. Bueno, pero Demons era el primero y estaba muy desequilibrado. La espada de una creciente que regeneraba tu barra de magia si la tenías puesta, aquello era... Una maravilla. Una maravilla. Una maravilla. La ha chupado. Una maravilla. Una hostia de espada, un hechizo. Y venga, ya si ibas y... Lo de la duración ha tenido evolución, porque antes decían que solo eran 30 horas con secundarias y tal. Y ahora ya han dicho que 30 horas la historia con muy pocas secundarias. O sea, que han aumentado. Bueno... Se ve que han hecho ahí algo. Y también todos sabemos que la saga Souls es un título muy rejugable. Así que si os compráis el juego original le podréis echar 200, 300 horas las que queráis sin ningún problema. Y que vais a morir mucho, chicos. Vamos a morir mucho. Eso está... Dadlo por hecho. Y bueno, decir que el juego ya es gold. Ya es oficialmente gold y ya están trabajando para el parche del día uno que ya será... Es puro rendimiento pero el juego ya es totalmente jugable. Y... Ojo, ojo, ojo. Algo muy importante, muy importante. La semana pasada comentábamos que habían hackeado el sistema de Dark Souls online. Sí. Vale. Sí. Resulta, resulta que ya está arreglado. Ya está arreglado. Porque los que los hackearon, los que los hackearon, que no fue un hackeo sino que lo descubrieron, eran cuatro jugadores de Dark Souls que jugaban online. Ajá. y se ve que eran las únicas cuatro personas de buen rollo en todo el mundo. O sea, hay cuatro personas en el mundo. Cuatro. Cuatro buenas personas en este planeta. Y resulta que estas cuatro personas en concreto juegan a Dark Souls 3. Y curiosamente estas cuatro personas que juegan a Dark Souls 3 jugaban juntas y las cuatro pues saben mirar cosas. Entonces descubrieron la brecha de seguridad. Y los tíos que hicieron pues llamaron a Front Software y le dijeron oye chicos, hay este problema. Y los de Front Software dijeron hostia. Era muy lío. Como eran japoneses y le dijeron cru gracias. Cru gracias. Y lo arreglaron. O sea, el tema no es que lo hackeasen, es que descubrieron esa brecha de seguridad cuatro jugadores y los tíos avisaron a Front Software. No sé si os lo sabíais pero ha sido así. Es decir, Front Software ha tenido una flor de tallo gordo en el culo pero con vaselina bien, le ha pasado bien una pedazo de flor que han tenido porque se podría haber liado muy parda, podría haber retrasado incluso el lanzamiento de Elden Ring. ¿Sabes? Sí, con todas las cuentas comprometidas que hay, ¿Sabes? Con todos los millones de cuentas que hay. ¿Habéis visto en directo la primera vez que se expresa el bug? Un tío que está jugando, que está streameando la partida y de repente está ahí jugando con un colega, le hacen una invasión y el juego se le cuelga. Le sale al escritorio y de repente arranca el sintetizador de voz de Windows y empieza a decirle no sabe jugar, tienes que hacer esto y el tío está ahí en directo en plan coño, mi ordenador está poseído. Es un vídeo que se es chulillo, ¿eh? No lo he visto. Pero bueno, From Software. Vamos a cambiar de tema. No, no, From Software, flor en el culo, tío, todo se ha ido muy bien, estoy muy contento por vosotros porque queremos este juego ya y me alegra que las únicas cuatro buenas personas del planeta resulte que juegan a Dark Souls y hayan estado ahí para ayudaros. O sea, muchas gracias personas anónimas que no sé quiénes sois. Yo ahora aquí también quiero especificar una cosa y seguimos hablando de From Software. Toda la saga Souls para PC ha estado llena de bichos y de bugs, ¿eh? Bueno, pero no a las... En el primer Dark Souls ya cuando... El primero de todos, el Preparator Edition ya no el remaster, pues te podían entrar en tu mundo un invasor, te podía dejar un objeto corrupto que tú lo cogías, hostia, que me ha dejado este y automáticamente te baneaban en el juego. Hostia. Porque al cogerlo... Sí, 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 pero esto pasaba, ¿eh? Y veías ahí hay vídeos de montones de un tío que invade, deja ahí los dos objetos brillantitos en el suelo en plan, venga, pilla, pilla. Y ves el otro jugador, hostia, a ver qué será esto. Pues ya lo has cagado, hijo. Bueno, pero no estaban a las puertas del lanzamiento del Den Ring quien era una brecha de seguridad tan bestia como para poderte entrar en el PC. Así que... Claro. eso... Cuatro buenas personas del planeta. Gracias. 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 Gracias.